Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muy bienvenidos a esta ceremonia de inducción del doctor Masayoshi Nakashima a la Academia de Ingeniería en calidad de académico correspondiente y quisiera agradecer primeramente la presencia de la doctora Rosa María Ramírez Zamora quien es la secretaria académica del Instituto de Ingeniería y quien nos acompaña representando al doctor Luis Álvarez y Casa, director de nuestro instituto y le doy la bienvenida por supuesto al doctor Masayoshi Nakashima, al doctor Roberto Melli, académico de honor y investigador emérito de este instituto igualmente al doctor Luis Esteba, en la misma calidad ambos, académicos de honor e investigador emérito a la doctora Mónica Barrera quien es la secretaria de la Academia de Ingeniería al doctor David Muriá quien es académico titular y investigador de este instituto y al doctor Alberto Jaime Paredes quien es el presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Civil y por supuesto también investigador de nuestro instituto a continuación le pido a la doctora Rosa María Ramírez y es tan gentil en dirigirnos un mensaje de bienvenida por favor Bueno, gracias doctor Sergio Acuser que también agradecemos su presencia y pues quisiera comenzar con estas palabras para darles la más cordial bienvenida estimados a participantes y miembros de la Academia de Ingeniería les doy nuevamente esta cordial bienvenida al instituto en nombre del doctor Luis Álvarez y Casa Longoria director de este instituto y quien en esta ocasión no podrá acompañarnos por encontrarse fuera de la ciudad pero en su representación pues quisiera agradecerle su presencia y es para mí un gran honor dar inicio a este evento en el que se celebrará la Sembremonia de Inducción a la Academia de Ingeniería del doctor Nakashima presidente del Instituto de Arquitectura de Japón y de la Asociación Mundial de Ingeniería Sísmica agradezco también la conferencia que dará en el marco de los festejos del 60 aniversario de nuestro instituto y que lleva el título Desarrollo de Tecnologías para el Diseño y Construcción de Edificios en Japón estoy segura que la experiencia que nos compartirá constituye una gran aportación para el trabajo y la investigación que desarrollamos y permitirá identificar áreas de colaboración institucional sobre todo les reitero mi bienvenida y les deseo una ceremonia muy exitosa y muchas gracias y antes de que empiece todo este evento quisiera también a nombre de la comunidad del instituto dar este reconocimiento, este diploma al doctor Nakashima muchas gracias por su conferencia muchas gracias muchas gracias muchas gracias quisiera iniciar formalmente la ceremonia de acuerdo con el protocolo de la academia primero que nada agradeciendo al doctor Luis Álvarez y Casa a través de la doctora Rosa María Ramírez por habernos facilitado el Salón Emilio Rosenbluth para poder tener esta ceremonia al mismo tiempo me da mucho gusto ver a muchos estudiantes creo que este es un síntoma muy alentador del interés que la ingeniería sísmica tiene que el propio Japón como país de gran avance en este tema tiene y bueno seguramente en la conferencia que nos dará el doctor Nakashima serán testigos pues no solamente de los avances técnicos sino de la capacidad y la habilidad de comunicación que tiene el doctor Nakashima igualmente me da mucho gusto que varios universitarios nos acompañen el día de hoy varios miembros de la academia de ingeniería el secretario de la comisión de especialidad de la ingeniería civil así como también pues miembros titulares y el exdirector del instituto muchas gracias como ustedes saben la academia de ingeniería agrupa a los ingenieros más destacados y reconocidos por su eminente ejercicio profesional su trabajo de elevada calidad en la investigación y en la docencia o por su alto desempeño en el sector público o en la iniciativa privada en el caso de los académicos correspondientes aunque no es una regla escrita los distingue su cercanía y sus aportaciones a la ingeniería mexicana este es el caso del doctor Nakashima que debo decir además que se convertirá el día de hoy en el primer miembro correspondiente de Japón todos nuestros miembros se distinguen por su interés y compromiso en la discusión análisis diagnóstico y elaboración de propuestas de solución de los grandes desafíos de la ingeniería mexicana y del mundo muchos de ellos contribuyen a que jóvenes alumnos se conviertan en ingenieros con un sólido compromiso social y del más alto nivel profesional promueven también activamente el ejercicio ético y responsable de nuestra profesión siempre interesados en investigar los temas de mayor trascendencia para México en un foro en el que no existen límites a la libertad de pensamiento expresión o actuación con el ingreso del doctor Masayoshi Nakashima nuestra organización se fortalece ya que sus conocimientos habilidades experiencia y capacidad acumuladas nos ayudarán a seguir contribuyendo de manera activa y decidida a la atención y solución de los grandes desafíos y problemas que nos plantea el siglo XXI el presente nos demanda innovar el ejercicio de la ingeniería mexicana de manera ética desarrollar un modelo a su vez también innovador de planes y programas de estudio acordes a las necesidades de nuestro país y con un compromiso social en la formación de ingenieros que nos permita elevar la calidad de nuestros futuros profesionales así como también lograr una mayor vinculación entre la academia industria y gobierno para incrementar la competitividad de la economía y del país todo debemos convertir estos desafíos en oportunidades para que la ingeniería y más aún para nuestra academia haciendo que México cuente con una ingeniería innovadora competitiva de alta calidad y protagónica sea guía y motor del desarrollo económico y social de nuestro país este espíritu de servicio anima las acciones y actividades de la academia para la realización de estudios estratégicos sobre los grandes retos de la ingeniería mexicana así como mesas redondas ciclos de conferencias coloquios congresos conferencias trabajos de ingreso como el que presenciaremos en breve con la conferencia que nos brindará el doctor Nakashima al respecto es imperativo destacar que si bien su obra pasa a ser propiedad de la academia me refiero a su presentación como parte del acervo documental de la misma también es importante aclarar que todas las referencias opiniones y conclusiones por supuesto son responsabilidad del autor en el mismo sentido los comentarios argumentos e interpretación que hagan nuestros test distinguidos comentaristas los doctores Meli, Esteba y Murián que se han sido invitados a esta ceremonia serán única y exclusivamente de su responsabilidad a continuación le pido a la señora secretaria de la academia la doctora Mónica Barrera sea tan gentil en darnos una breve explicación del procedimiento para la selección de un candidato a ingresar a nuestra academia sea tan amable por favor con su permiso señor presidente doctora Ramírez compañeros académicos damas y caballeros buenas tardes el ingreso de un nuevo miembro a la academia de ingeniería de México se encuentra normado en nuestro estatuto y en el reglamento para el ingreso de académicos y designación de académicos de honor en ellos se establece que son académicos correspondientes los residentes en otros países de cualquier nacionalidad que reúnan los requisitos de ser propuestos por al menos cinco académicos facultados para el uso de sus derechos que argumenten los méritos del candidato y puntualicen sus logros y contribuciones relevantes a la ingeniería asimismo el candidato elaborará una carta en la que manifieste su deseo de pertenecer a la academia de ingeniería de México conociendo a través del contenido publicado en la página web y de su interacción con otros miembros de la academia las obligaciones que contraería en consecuencia además de dicha carta el candidato enviará al comité de admisión de la academia de ingeniería de México por medio de la dirección ejecutiva de la academia su currículum vite las cinco cartas propuestas acompañadas de copia de los documentos de grado certificados y las constancias que correspondan en este caso los académicos correspondientes gozarán de los mismos derechos que los académicos titulares quedando exentos del pago de cuotas y pueden ser electos en algún cargo directivo de la academia es muy importante destacar que todo miembro de la academia de ingeniería de México debe pertenecer a una de las quince comisiones de especialidad que componen la organización troncal de nuestra institución en este caso el doctor Masayoshi Nakashima ingresará a la comisión de especialidad de ingeniería civil cuyo presidente es el doctor Alberto Jaime Paredes y el secretario el ingeniero Fernando Echegaray Moreno así das cosas el comité de admisión de la academia envía al presidente de la comisión de especialidad que corresponda para solicitar su opinión y los comentarios personales el expediente del candidato que desee integrar como académico correspondiente el comité de admisión revisa la candidatura y vota de manera individual y secreta para emitir su dictamen sobre el candidato propuesto este dictamen es ratificado si procediera por el consejo académico que incluye al presidente vicepresidente secretario prosecretario tesorero y protesorero de la academia de ingeniería de México así como a los presidentes de las 15 comisiones de especialidad y a los coordinadores de los 9 programas multidisciplinarios cuando el dictamen es favorable para un candidato este debe presentar un trabajo de ingreso inédito relacionado con su área de especialidad mismo que deberá ser aprobado por el presidente de la comisión de especialidad correspondiente en este caso la comisión de especialidad de ingeniería civil quien designará a tres académicos para que emitan su voto aprobatorio respecto del trabajo en cuestión el proceso de ingreso culmina con la ceremonia de ingreso como esta en la cual estamos participando en ella se le da una breve semblanza del candidato aceptado y posteriormente este deberá ser una presentación oral sobre su trabajo de ingreso muchas gracias le pido al doctor Alberto Jaime presidente de la comisión de especialidad de ingeniería civil sea tan gentil de leer la semblanza de nuestro académico correspondiente por favor con todo gusto doctor Alcocer doctor Ramírez estudiantes compañeros académicos es para mí un honor hacer la semblanza del doctor Masayoshi Nakashima en realidad su propia presentación es la mejor semblanza de él yo verán ustedes en unos minutos el doctor Nakashima ha trabajado en ensayos a gran escala de estructuras y componentes estructurales bajo cargas sísmicas el doctor Nakashima es pionero en la realización de una metodología que llaman la simulación híbrida y pruebas en mesa vibradora la simulación híbrida también conocida como ensayos pseudodinámicos en sus primeros días es una técnica experimental en la que se llevan a cabo de manera simultánea ensayos bajo cargas cuasi estáticas y análisis en este proceso los datos experimentales y numéricos se intercambian en línea y tiempo real de modo que la respuesta de la estructura sometida al ensaye corresponde a la de un movimiento específico del terreno su concepto fue ideado por un grupo de investigadores japoneses a mediados de los setentas el doctor Nakashima dirigió el desarrollo de este concepto y lo hizo una técnica experimental que ahora se emplea y ya ha sido empleada en varios sitios el doctor Nakashima dio un algoritmo de solución además que hace que sea posible llevar a cabo la simulación híbrida de estructuras en una escala de gran tamaño introduciendo el concepto de subestructuración y lo demostró por una serie de pruebas aplicadas a un edificio de tres pisos con base aislada inventó una nueva metodología de control y superó el problema del desfase temporal inherente a la carga dinámica después de los terremotos de Northridge en 1994 y de Kobe en 95 tanto los Estados Unidos como Japón incrementaron los esfuerzos de la experimentación a gran escala para hacer un mejor análisis y diseño sísmico en tal a tal efecto ellos lanzaron respectivos proyectos nacionales el NES de simulación de ingeniería sísmica en Estados Unidos y el de Defensa E del Japón Defensa E por cierto posee la mesa vibradora más grande del mundo tiene unas dimensiones de 20 por 15 metros y tiene una capacidad de desplazamientos hasta de 2 metros y de velocidades horizontales de 2 metros por segundo es un verdadero monstruo experimental comenzó a operar en 2005 y el doctor Nakashima coincidencialmente fue el primer director de tal proyecto del de Defensa E y dirigió la investigación experimental usando esta nueva herramienta también lideró el desarrollo de una técnica de subestructuración mediante la introducción de un sistema de amplificación de la respuesta que se agrega la mesa vibradora para que incluso las grandes estructuras como edificios de gran altura se puedan probar en la mesa vibradora sin una excesiva reducción del tamaño del modelo siempre el problema en todos los casos había sido el escalar las estructuras al tamaño de las mesas vibradoras que podíamos disponer esto pues los trabajos del doctor Nakashima han ayudado a poder interpretar de una manera más clara y hacer experimentos en estas mesas de vibradoras y sobre todo en la grandota que digo es un monstruo habría que ir a verla a pesar de que el doctor Nakashima es experto en control estructural y simulación numérica su investigación de origen es el análisis y diseño de estructuras de acero debido a estos antecedentes como profesor como académico como investigador pues ha sido siempre ha dado hecho hincapié en que los productos obtenidos de la experimentación deben siempre reflejarse en el diseño si no no tiene objeto la experimentación su habilidad en el manejo de grupos hizo posible la formación de un equipo de investigación sólido en defensa y llevar a cabo 40 pruebas a gran escala en sólo 6 años los que han tenido oportunidad de estar en las mesas de oradora de aquí del instituto de ingeniería saben lo que significa ese enorme esfuerzo 40 pruebas en sólo 6 años de estructuras a gran escala su relación con México ha sido muy amplia desde hace muchos años ha participado como y también aquí con el instituto de ingeniería por cierto con Emilio Rosenbluth participó y con el doctor Esteban ha participado en varias ocasiones desde hace más de 30 años si no me equivoco Luis su relación también ha sido del lado de la agencia de cooperación internacional del Japón en el centro nacional de prevención de desastres asesorando en la implantación del sistema de ensayos pseudodinámicos como ustedes saben también el instituto tiene una estrecha relación con el Senapred pues ha sido tutor de más de 70 estudiantes incluyendo 30 de doctorado ha publicado puedo decir así unos 300 artículos técnicos de los cuales 180 en revistas indizadas por sus contribuciones ha recibido numerosos premios tanto en Japón como en Estados Unidos no quiero nombrarlos porque nos vamos a tardar mucho los académicos japoneses finalmente le reconocieron sus logros académicos y lo eligieron miembro de la Academia de Ingeniería de Japón y también miembro de la Federación Japonesa de Asociaciones de Ingenieros por otra parte en Estados Unidos también le reconocieron sus grandes aportes a la ingeniería sísmica y la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos lo incorporó también como miembro correspondiente ha sido también vicepresidente de la Asociación Japonesa de Ingeniería Sísmica y director del Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica en 2013 fue nombrado asesor de políticas de ciencia y tecnología de la oficina del gabinete del gobierno del Japón y lidera el proyecto fortalecimiento de la resiliencia nacional contra desastres naturales para mí es realmente un privilegio presentar al doctor Nakashima ante ustedes y decirle que nos da mucho gusto tenerlo con nosotros muchas gracias le pido ahora a los integrantes de la mesa que pasemos al frente excepto el doctor Nakashima a quien le corresponde ahora hacer su presentación de su conferencia que lleva como título el desarrollo de tecnologías para el diseño y construcción de edificios en Japón a la mesa . . Gracias por ver el video. From this time on, for about 40 minutes, I give a talk in front of you about particularly Japan's way for technological developments in building, design, and construction. Professor Haime kindly introduced me, introduced my technical works for the past 30 years. But many of them, small pieces of research endeavors, therefore, probably not so fun to many of you. Now, instead, I bring this material. Why Japan is different from the rest of the world? Okay, my story begins like this. By the way, what is Masayoshi Nakashima? I skipped it because the lengthy introduction completed already. Now, two topics I have brought today. One is Japanese culture to building construction. The other one is Japanese attitude to technology development. Now, I first got that. I start from the first topic. A few phrases now I'm mentioning now. Japan is green, featured with wood culture, different from yours. First, Japan loves detailing, which really characterize Japanese architecture. Third, Japan loves handicraft and manufacturing. Fourth, Japan exercises positive collaboration between design and construction and manufacturing. Those are the four subtopics. And then, the rest of the time, I just supplement. Japan is green. Traditionally, wood uses line elements rather than plain elements. Then, popularity of steel is as an extension of wood culture. In fact, Japan still is very popular. Why? Let's go. Now, this is a country of Japan. And we are blessed with mountains and wood. And when we go to countryside, we can still find all the wood houses here and there, like those. Then, resemblance between wood and steel. One is steel, the other is wood. Nearly the same. Flaming. How about connections? How we join? See? Again, one is wood, the other is steel. Very much the same. So, this way, then Japan traditionally used the wood. Therefore, Todai's temple, world-largest wood building. And this is Nagoya door made of steel. But from the distance, they look similar. Five-story pagoda. Tallest wood tower. Say, tallest, the world tallest. Wood, say, tower. And then, Eiffel tower in the middle. Tokyo tower on the right. Again, from the distance, nearly the same. So, Japan is destined to use and love steel by culture. Then, so, in fact, to my understanding, two basic materials for building construction. One is wood, the other is stone. And then, I think, my understanding is Mexico has a stone culture. Then, stone culture moved to reinforced concrete. Wood culture moves to steel. Two different worlds. I come from the other side of the world. Now, steel is characterized by fast construction. You understand? Quality control, easy quality control, and versatile applications for small, large, tall buildings. And this picture shows the year of construction versus the percentage of respective type of materials for building construction. Steel, wood, reinforced concrete, and then composite. So, steel and wood side by side. We are wood culture. Now, second topic. Japan loves detailing, which characterizes Japanese architecture. What is that? Complicated roof details, exquisitely crafted eaves, complex connections using interlocking others. And then, like this. We inherited many of those masterpieces built in the past 15 centuries. How it goes. No names, no nothing. Look at that. Connection made of exquisite interlocking. Many pieces. And then, with decollations. This really characterized Japanese wood structures. And this also goes to the contemporary design construction world. This is, by the way, city hall of Izumo City in Shimane Prefecture. Now, in fact, there is Izumo Shrine, originated in 12th century, a current main shrine built in 1744. This shrine is famous for God of marriage. So, young people, if you want to get a good partner, go there and pray. And there is a good chance. So, famous shrine. Please remember this, right? See? The shape. Original structure. Now, Izumo City Hall, somewhat similar. Then, this facade is now, this one is like this, but this is a shear wall. And this is like vertical lines, like long timber columns, but this is CFD. So, this way, again, we like to, right, make the resemblance between the past and the present. Next one is Japan loves handicraft and manufacturing. What is this? See? Like this. Respect to craftsmanship. So, there are too many to remember. Armor, umbrella, pottery. It's a handy hunt. And then, Japanese is basically clever with hands and fingers. So, bamboo work, knitting, weaving, swordsmith, others. So, we are good at hands. Relatively. Then, see, because of this, Japan loves innovation via manufacturing. This, again, is a characteristic that features Japan. Now, within the scope of steel, see, there are many developments, hopefully, see, done in Japan. High-performance steel, ultra-high-strength steel, fire-resisting steel, high-toughness steel, ultra-high-strength steel. Many, many, many. Like, and also, the external material, we have elements and devices, like a buckling, restrained braces. Some of them, you may have heard, or concrete-filled steel tubes, et cetera. They are basically, not necessarily originate in Japan, but very much developed in Japan. See? High-performance steel. Fire-resisting steel. Fire-resisting steel means, right, there's something special, such that, see, the strength will not go down with high temperature. Therefore, no fireproof needed, like that. Or, see, high-strength is on one side, low-strength is on the other side. Low-strength steel, intentionally low, then used as energy dissipate. Or, see, these days, in the name of CO2 reduction and environmentally friendly, we develop different types of steel as well. And then, buckling, restrained braces. Brace is normally good in tension, but bad in compression because of buckling. But then, we wrap like this, the brace, and then to avoid any buckling. So, this has been quite popular lately in many countries. Or, CFT. It's simple. Here is a box, and we put concrete in it, and that's it. Nothing else. No reinforcement. But still, this exhibits good, ductile behavior. But all of those, see, we like manufacturing. And then, manufacture-oriented research developments are some of the keys that, again, characterize Japan. Now, the last topic about my first subject. Japan exercises collaboration between design and construction. What is this? One is equal partnership between design and construction. The other is quality assurance by disciplined construction. Japan, we have so-called the big five, general contractors. Obayashi, Kazima, Shimizu, Taisei, Takenaga, those big firms. What characterize them is they have active in-house research and development institutions. All of those five, they have in-house, say, research institutions themselves. And then, what they do is here. They do design. They do research and development. Not only those, they do construction. That's the biggest portion. And then, that's the Japanese way, is positive interaction among those three sectors for the construction, ultimate construction of buildings. And also, traditionally, of course, everything is relative, but please look at this. See, culture of respect to manufacturing. Because I see earlier slides I show you, craftsmanship, and then, so those are all the fabrication and manufacturing. So then, we have a spirit and culture of this, and make those three components all together to come up with the ultimate quality control. And this may partially because of this special education system of this special education system in Japan. I am a structural engineer myself. But I did not graduate from the department of architecture, only in Japan these days. Department of architecture and building engineering, let's say, the department teaches environmental aspect, structural aspect, design, architecture, everything. So, although time is short, but nonetheless, I have to say that, at the age of 18, when I entered the university, this department, I wanted to be an architect. But after three months, see, I was smart enough to understand I am not talented, therefore, I switched. But I didn't have to leave the department, right? I could stay. And I took a lot of, say, design-oriented courses myself, particularly for the first two, three, four years. And then, many of my friends, now athletes, so, something probably embedded into my body, right, thanks to this department. And this may be a reason why Japanese way works. Now, see, design is important, R&D is important, but naturally, most important is construction. How to, right? Discipline the, say, the construction. Example one, morning assembly, everyone has come. Gymnastic exercise, Y111 in the beginning, in the morning. Instruction session for anything right new, or schedule checking all together. Okay, when the truck comes in and comes out, they have to clean up all the tires, and then keeping things tidy in order, sweeping slogans all the time, be safe. So, design. Essentially, design tends to have respect to, say, fundamentals. But on the other side, construction. They put various details, because this is a key for the ultimate construct, I mean, quality control. I think this is the end of my, oh, oh, okay. See, the first subject. So, this, of course, it's a big propaganda. But nonetheless, I really wanted to show what spirit we want to maintain. Now, on December 8th, 1987, I had an honor to introduce myself to Professor Rosenbruth. After nearly 30 years, I'm here. I'm overwhelmed. But this is me. This is Professor Rosenbruth. Let's go to the second subject. Let's go to the technical, but this means, say, less interesting. But nonetheless, Japan's attitude to technology development. What is this? We have a tendency of positivism or empiricism, whatever. So, and we like to, we tend to put emphasis on verification in reference to actual behavior or performance. So, the translation is, right? Fundamentals, the theories, and that's good. But we don't trust 100%. We really want to see the reality. And then, for the first time, we understand. Let's go. Now, 1995, we had Kobe. And then, some of the pictures you may have seen. Collapses after collapses. And then, here, we found that the clear contrast between, in damage, between, say, two buildings, for example. Say, those, and Kobe, say, taking is the same. But the one, the third store is gone. But the other stand full, stood full. What is the difference between those two? Year of construction. One is pretty old. The other was new. And then, new one, pretty good. Old one, not bad. So, then, what we have learned out of 20 years ago, 20 years ago is Kobe. First, earthquake engineering has a long history of learning from actual earthquakes and earthquake damages. That is, we first understand the problems by seeing the damage or problem. Then, we develop engineering to patch them. Now, as far as Japan is concerned, 1964, say, we had Niyagat earthquake, and we suffered from serious liquefaction. So, buildings completely toppled. And then, say, anti-liquefaction research and also practice began after 1964. 1968, we had Tokach earthquake, then shear failures after shear failures of columns, 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 like that. Then, reinforce concrete shear failure, how to avoid, say, became the important issue, and eventually reflected into our seismic codes. Now, 1995, what was the biggest lesson? Seismic retrofit, say, they looked the same, but some very strong, some very weak, and a lot to do with the age, but also with the way of construction. Then, say, those not sufficient, say, in the performance with respect to the current standard, they have to move up. This is called seismic retrofit. This, of course, has been said for many years, but 1996, we really confirmed the importance of that. Then, after 1995, the government of Japan put a lot of money onto this special facility called e-defense. What is this? What is this? It is a jumbo shaking table of 20 meter by 15 meter implant activated in 3D. And then, say, this is basically a big table, put the real structure on it, shake it to see what happens. Why we developed such, we invested to such huge facilities? Because of this, right, big problem, how to solve, we have many solutions, but please remember our tendency, okay? Theory is not sufficient. We want to check before the actual application, if it works or not. How to verify that? We need this. That's the reason why, was the reason behind the whole, say, concept. So then, as many of you know, small scales, nice, but sometimes, say, many of the important, right, behavior, of, say, disappeared in the course of reduction of the size and the scales. So, particularly, before the application, if our technologies are really fine or not, we want to check this as large as possible, hopefully with the full scale. That is, again, the concept behind it. Now, this is the scheme of shaking table, 20 by 15 meter and 7 meter high. A total mass is 700 metric tons. It's a big chunk of steel. And then, many actuators in both directions to give horizontal motions and also vertical motions as well. And then, since 2005, by the way, the e-defense, the facility was founded in 2005, 10 years after Kobe. And then, another 10 years has passed since that time. And then, since 2005 until now, this e-defense facility has completed some 40 full-scale or large-scale tests for various structures, such as four-story base isolated buildings or six-story reinforced concrete frame or two-story wood houses and so on and so on. And then, I show you one of the videos that is for one, two, three, four-story steel frame, relatively small but shaken hard until collapsed. This is a 20 meter, 50 meter high. It's obviously happy. It's the same shaking, the same behavior from a different angle. It's good. You see, to be as realistic as possible, we also put cladding and so forth. But this was, first of all, you've got to catch before the final collapse. Because this catch is very important. Otherwise, the e-defense collapsed. So, I think such a test was repeated 40-some times for the past 10 years. Again, for example, in this particular test, what was the purpose? To really see when is the ultimate collapse. How accurately we can simulate or predict this such a collapse. To present the benchmark, we did this test. Something like this. And then, these are the type of collapse and so forth. I skip it. Now, little recess. Professor Luis Esteban, he was e-defense in the inauguration symposium, which was held in January 16, 2005. And this is Professor Esteban. Professor Esteban, yes. Eleven years difference, but face identical. Congratulations, Professor Esteban. By the way, this is the first page of his presentation. Earthquake Engineering Risk Reduction Around the World by Luis Esteban, e-defense inauguration symposium. After 11 years, on behalf of e-defense, I do appreciate your help, Professor Esteban. Now, going back to the final issue. About five years ago, the Tohoku earthquake. Now, you see, 400 by 200, 400 kilo by 200 kilo. Huge rupture. Caused large shaking, and more seriously, like extreme tsunami, which devastated towns and villages along the coast, and then over 15,000 people lost their lives. But, as far as, say, structural aspect is concerned, what happens? A little different. Downtown Sendai, severely shaken area, right after quake. Look, Carl. When we walked around, we can see collapse of a first-story or two-story old rainforest concrete, or sheer failure, or landslides, or, see, in the offices, tables and the shelves and all this, one, one, one. But, I think, next one. See, one of the high-rises, again, in downtown Sendai, they were shaking very seriously, but they stood okay, and they continued, say, their service, right even, right, I mean, immediately after the quake. What happened? See, it was really difficult in standing, according to those people inside at that time. Partitions went down. Overturning. Books thrown, horizontal, and fell floor, with a parabolic orbit. This really, say, shows the theory of whatever. Okay. And, however, fortunately, no human injured, and inhabitants evacuated in a very orderly manner using stairs. However, say, those, say, staying in upper stories, when they looked down, say, cars in the ground parking, they shook, shook, shook. On the other side, those, right, standing up, they're seeing up to the shaking of this building, they thought that, who watched the building, thought that it might break in the middle of the building. Shaking was very serious. Shaking was very serious. And, of course, seismography in the building showed Shindo seven minutes, very hard shaking. But, nonetheless, except for some minor money, the damage to some areas, they look okay. So, then, this tells us, probably, after 1995, say, we learned that those buildings have to be more strengthened, or particularly, say, dumpers are very effective. Therefore, newer buildings equipped with those dumpers, and then, say, this one, indeed, was with dumpers, and then they looked okay. So, this means some progresses, say, help to avoid the catastrophe. So, this is a structural aspect out of 2011 Tohoku. But tsunami is different, because they swamped the whole towns and villages, including people. Now, see, this means no problem with structures. Unfortunately, we discovered other kinds of problems. Downtown Tokyo, a few hundred kilometers away from, let's say, the epicenter. So, that shaking itself was not large. By the way, very many high-rise buildings, and also base-isolated buildings in Tokyo. Over 1,500 high-rises, and over 1,000 base-isolated buildings in the Tokyo area. And then, the shaking itself was not large, but, I mean, the ground-shaking. But those high-rise buildings, and the base-isolated buildings, sustained very serious motion. What is more serious? The duration. Over 10 minutes. And, see, professionals surely know why. Resonance. Long-period motions. Stayed, see, for a few hundred kilometers. And then, right, high-rises, right? Normally, the natural periods are like four seconds, five seconds, so forth. So, they resonated. And ten minutes, they should. And, of course, see, in terms of the, see, continuing occupancy, business, right, continuity, all okay. But people in those buildings really feared. Now, lessons from 2011 is, with respect to this huge eruption of 400 kilometers by 200 kilometers, we now understand nature is more formidable than what we want it to be. And then, whatever is assumed, expected, supposed, in design, for example, design landscape forces determined by human, not by nature, in consideration of various balances. As a result, no matter how less frequent it may be, a catastrophic disaster shall occur. This is what we have learned. In such a case, we cannot expect no damage any longer in our life and society. It is like this, see, very less, but this will come. And then, see, the word resilience, see, became a fashion in Japan as well. After 2011, Tohoku, the term resilience is sensed more realistic. Here, I define resilience as ability to recover to its normal condition as quickly as possible. For example, we need to develop technologies to promote, say, prompt recovery. Like in old days, performance level burned by a big catastrophe. And then, to get back to the normal life takes time. But this time is an issue these days. So, of course, for quick recovery, one is to reduce the degree of damage. But probably make more sense these days is methods for quick, quick recovery. But this recovery, not only for structure themselves, also, see, responses right after, right, big, say, catastrophic events. But anyway, see, the resilience is termed as an ability to recover to the normal life as quickly as possible. Then, going back to the engineering, structural engineering, what are some specific, special lessons and also research needs after, say, Tohoku? Two issues here. One is quantification of collapse margin, say, of high-rise buildings. And the other is monitoring and prompt condition assessment of buildings. Those are defined as two fairly important and immediate subjects within hardware structural engineering. And then, one is this quantification is, probably, many of you know, to make a collapse margin, to quantify the collapse margin. So, elastic behavior, a little bit of inelastic behavior. This is the range that we are talking. So, and we set up some design force. But the design force is determined by human by a delicate balance between safety and cost. Okay. And then, say, collapse margin is, say, the level that we consider in design, a little larger, immediate collapse, probably not. A little larger more, collapse, not yet. So, how much we can go? How much reserve capacity we have? And the quantification of this appears to be pretty important. The other one is, right, monitoring in the end. So, those high-rise shaking many, then, say, immediately after the quake, now people have to be evacuated or can stay home. So, say, the decision has to be made and reasonably announced to the residents and the public. But to this end, right, human only is impossible. We put probably sensors and others help, right, identify the status. And based upon the status, right, we make the decision. So, these are the issues. And then, again, for verification, we like something, say, realistic. So, we fabricated like a steel high-rise building, put this on top of the shaking table, and then shaking, shaking for many, many times. And like this. By the way, see, those are, unfortunately, not the full scale, one-third scale. But 18-story buildings, and they're still buildings, and then shaking with this artificial synthesized ground motion. Long-period component. And then, what we did was, we started from a medium level, large level, ultra-large level, ultra-ultra-large level, until this one finally collapsed like that. So, from this, at least, we obtained for this specific specimen, say, the collapsed margin, the distance between the level that we concerned design to the ultimate death. And now, we have separately conducting, say, numerical analysis and others. Say, if our numerical simulation is reasonable enough or accurate enough, so far, the conclusion is so-so. So, now, this is the end of my story. And now, first, I touch upon the Japanese culture to building constructions, our life attached to wood, love to detailing, handicraft manufacturing, and our collaboration. And then, second, I just introduced a couple of, say, topics. I mean, a few examples using large scale tests and so forth. Why large scale testing? Because of our tendency of positivism and empiricism. Now, from those, my final words is, what Japan wants to seek for, good constructions are high quality and long life, good care, right? And the detail. We are always obsessed with detail. And also, modesty is important. Don't brag. Okay. Vision. Be calm and smart. And, nonetheless, we want to put as, say, new technology as possible. Those combinations, and, of course, sometimes very successful, sometimes not necessarily successful. But, nevertheless, this is the way to go and many of us at least share this idea for better construction. Now, I am very honored to be inducted to the corresponding member of the Mexican Academy of Engineering. And I wish the best of the continuing success of the Academy for the advancement of engineering in Mexico and the rest of the world. I also wish that collaboration between Mexico and Japan will continue and be more enhanced for many years to come. And, my dear friend for a long time, Mr. Alcocel. Oh. I do. This is the end. Therefore, I do. Where? Okay. Thank you for the friendship and efforts to make this occasion realized. I'm proud to be in a friend of Sao Hi Alcocel. Both of us. Pretty young. This ends my story. Thank you so much indeed. This stays or this disappears, I think? How to kill. Okay. Gracias. 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 Pues me gustaría, sí, brevemente, que en esta presentación encontré reflexiones muy valiosas sobre conceptos por atender para lograr construcciones que satisfagan a la vez aspectos arquitectónicos deseables y niveles de desempeño adecuado ante eventos sísmicos, un balance, un equilibrio entre estética y seguridad. Fue muy interesante lo que vimos sobre la evolución de construcciones tradicionales a modernas, manteniendo rasgos arquitectónicos similares, afrontando retos de lograr construcciones seguras ante niveles elevados de amenaza sísmica entre los más elevados del mundo. Enfatiza, entre otros conceptos, la importancia del detallado, de la actitud positiva ante tecnologías modernas, verificando las relaciones entre el comportamiento real y el desempeño esperado, o sea, lo que tanto enfatizó sobre la realidad y la teoría, la congruencia entre ellas. Son muy importantes sus comentarios acerca de la actitud de innovación, en particular respecto al mejoramiento de materiales, incluyendo propiedades mecánicas, resistencia a fuego, frecuentemente olvidada de nuestro medio, procesos sustentables de fabricación. Todo eso pensando, no interesa solamente el producir una obra, sino cómo estamos afectando nuestro entorno, qué vamos a dejar de residuos que podrían permanecer a largo plazo. Es muy importante también sus comentarios sobre coordinación entre diseño, construcción, control de calidad. Es muy frecuente que estos puntos estén, esas actividades estén completamente separadas. Entonces, habla mucho sobre la interacción positiva entre arquitectura e ingeniería, y quienes han estado en el medio del diseño estructural, están conscientes de que ese es uno de los retos más importantes, poder tener un equilibrio entre la visión del arquitecto y la visión de lo que es aceptable para el ingeniero estructural. Bueno, el control de seguridad durante la construcción, nos preocupamos mucho sobre el diseño, ya de la estructura terminada, en caso de que viniera un temblor. Y hacemos algo para controlar la seguridad cuando está en obra, realmente creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, también las relaciones entre diseño y construcción. Al diseñar, hay que pensar no solamente en la estructura final que tenemos, sino los posibles problemas constructivos, por ejemplo, cuidando los detalles, juntas y conexiones, y además, otra cosa que es muy importante, es la facilidad de reparación en caso de daño. Como se mencionó varias veces, en realidad, no podemos construir estructuras que estén pensando que ante temblores intensos no van a ser extensas de daño. Sabemos que lo tenemos que aceptar como una condición para que sea económica, para que sea viable. Pero tenemos que estar conscientes de que algo que sí podemos ganar mucho es si pensamos, si esto se daña, busco en dónde se debe dañar y cómo lo voy a reparar. Eso es parte que debe ser del diseño estructural y eso no se logra simplemente satisfaciendo las normas. Bueno, pues Japón ha recibido muchas lecciones de temblores durante las últimas décadas. En COBE, en 1995, hubo mucho mejor comportamiento de estructuras y de elementos de relleno en edificios construidos después de 81, que fue cuando había normas actualizadas. La rehabilitación sísmica tuvo un papel muy importante. Ni Gata, en 64, nos hizo ver el problema que es, puede ser la licuación, fue en caso que recorrió el mundo esa figura que presentó. El sismo de Tocachioqui, con un problema que es muy serio, las fallas de cortante en marcos de concreto reforzado. Es muy importante también el criterio de diseño por capacidad. Sabemos que tenemos que tener ciertos modos, bueno, de fallas sin llegar a colapso, pero tenemos que propiciar la ocurrencia de modos dúctiles y tratar de reprimir la ocurrencia de modos frágiles. Eso es un concepto de diseño por capacidad que ha sido importante, que se ha considerado solamente durante los últimos, no sé, 15 o 20 años, pero que es fundamental. Sobre la mesa vibradora, en Defensa y Defense, como es la mesa gigante, bueno, realmente no puedo, no puedo, más que, digamos, confirmar mi pensamiento, lo que hemos, ha sido una herramienta muy importante para poder conseguir información sobre el comportamiento de estructuras a gran escala. También es muy importante lo que se mencionó sobre, y eso lo mencionó el doctor Alcocer en su presentación, sobre la innovación para poder hacer pruebas híbridas, en parte con modelos matemáticos y parte con el comportamiento de las estructuras reales. Como decía, las pruebas en, bueno, en mesa vibradora, en modelos de escala prácticamente natural, es muy importante porque sirve para calibrar modelos de comportamiento mecánico, registros de respuesta sísmica, incluyendo predicción del colapso. Los programas de computador actuales nos permiten hacer estimaciones, análisis paso a paso de respuesta, con modelos muy detallados. ¿Qué tan buenos son esos modelos de acuerdo con el comportamiento de las estructuras reales? Yo creo que esas, digamos, la calibración de los resultados de nuestros modelos, con las pruebas en mesa vibradora, son una gran necesidad. Así que, eso que, ha sido admirable el esfuerzo que se ha hecho para construir esa mesa vibradora y opera, y los beneficios de ella para Japón y para todo el mundo. Bueno, el sismo de Tohoku de 2011 mostró, como de costumbre, los problemas de fallas en edificios con planta baja libre, falla de cortante de columnas, y nuevamente recordatorio sobre la necesidad de evitar modos frágiles de falla. Nos habla también sobre la respuesta del edificio más alto en Sendai, construido en 1988. Vibraciones excesivas, volteo de particiones, caída de libros y bibliotecas, pero no daños humanos, costos elevados, y hay que atender este problema al diseñar. El comportamiento de edificios altos en Tokio, ante varios sismos, reducciones de 20 o 30% de la respuesta, con respecto a los de los sismos que no habían subido, que no habían sido sometidos a un refuerzo. En la zona de terreno blando de la Ciudad de México, estos resultados también deben ser, los debemos tomar muy en cuenta. Nuevamente, y finalmente, su énfasis en la resiliencia o la capacidad de recuperación rápida. Hay que reparar, y eso ya lo mencioné antes, planear una reparación fácil en caso de daño. Selección de edificios en donde se concentren las demandas de utilidad. Propiciar el desarrollo de mecanismos dúctiles de falla. Controlar la influencia del daño acumulado en el incremento de la vulnerabilidad sísmica para eventos posteriores. O sea, no estamos diseñando solamente para que una estructura resista un sismo y quede en buenas condiciones. ¿Cuál va a ser su condición para el temblor siguiente por el daño acumulado? ¿Cuál va a ser su seguridad? Entonces, los criterios de control del daño, lo que mencionaba sobre evaluar las condiciones de daño residual, después de un desemblor inmediatamente desde el movimiento sísmico, son muy importantes antes de realizar las operaciones. Bueno, en resumen, pues hemos escuchado muchas lecciones a la comunidad de ingeniería sísmica. Entender la respuesta sísmica más allá de los niveles de diseño. Yo creo que esto es muy importante para quienes en la práctica están, a veces estamos acostumbrados, a que lo que tengo que satisfacer son estas normas. Entonces, me dicen que el coeficiente sísmico es tal, que el espectro de diseño es tal, que la análisis es modal, etc. Pero, realmente, tengo que pensar en todo lo que hay detrás, todo lo que se tuvo que hacer para tener modelos simplificados, y, por lo tanto, todos los aspectos que tengo que cuidar para asegurar, para entender lo que podría pasar más allá de lo que supongo para los niveles de diseño. Recuperación pronta, continuación de actividades, que es otro de los retos, creo que puso también muy claro el margen de seguridad en edificios altos. Bueno, en realidad, mucho de eso ya lo he dicho. Monitoreo y evaluación pronta de la condición de edificios después de temblores intensos. Se requieren acciones rápidas de inspección y decisiones sobre rehabilitación requeridas. Y la necesidad de tecnologías avanzadas para la evaluación de salud estructural, o sea, cómo mido los daños después de un sismo. Y eso es algo muy importante. Bien, pues, dos son buenas ideas, muy rápidas, pero sí quiero enfatizar que da muchas lecciones, muchos motivos de reflexión para los ingenieros, que no solamente tenemos que aceptar unas ciertas normas, sino cómo le hacemos para entender lo que puede pasar, lo que hay detrás y lo que tenemos que cuidar. Pues, muchas gracias, lo que quería, y nuevamente, pues expresando mi mayor reconocimiento al profesor Nakashima, que he tenido el gusto de tratar de poder conocer durante muchos años. Pues, muchas gracias, lo que quería decir. Le pido al doctor Roberto Melli, igualmente, si es tan gentil, le dirá unos comentarios, por favor. Muchas gracias, doctor Alcocer. Pues, el doctor Nakashima nos ha dado una conferencia excelente, no solo desde el punto de vista de su contenido técnico, pero también por la forma amena y clara con la que NASA ha presentado los aspectos básicos, y nos ha dado una idea del enfoque japonés a la investigación y desarrollo en ingeniería civil. Pues, tiene su experiencia, tanto como profesor, como miembros de comités nacionales e internacionales, le ha dado una visión muy amplia de estos temas, y todo esto le ha permitido valorar la importancia de los factores técnicos, económicos, sociales y culturales que intervienen en el tema de la seguridad, y ha hecho que el doctor Nakashima sea reconocido como un líder a nivel mundial en ingeniería sísmica. Bueno, me ha parecido particularmente interesante el análisis que él ha hecho de la evolución de los sistemas constructivos en su país, la cual partió de la construcción tradicional en madera y avanzó progresivamente hacia las estructuras de acero, y también incluyendo las de concreto, pero reflejando siempre la identidad cultural de su país, y no sólo en las formas, sino también en el cuidado extremo de la calidad y la precisión que abarca desde los elementos principales hasta los mínimos detalles. Impresionan los desarrollos recientes que ha habido en su país en la construcción con el empleo de aceros de alta resistencia estructural, no sólo, sino que mantienen una elevada ductilidad y que tienen una alta resistencia al fuego. Algo que ha caracterizado la ingeniería japonesa ha sido la comprobación experimental de los nuevos desarrollos llevada a nivel de pruebas a escala natural, y no sólo de la estructura en su conjunto, sino también de sus varios componentes. En México, el mayor acercamiento que hemos tenido al enfoque japonés en la construcción y en la ingeniería sísmica, se tuvo con el proyecto que la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, conocida como JICA, tenía como objetivo, principal el fortalecimiento del sistema de protección civil de nuestro país en lo relativo a la reducción del riesgo sísmico. La parte principal del proyecto fue la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, a través del cual, después del sismo 85, se tuvo un importante avance en la protección civil, en la prevención de desastres. Por cierto, el doctor Nakashima fue miembro de la comisión que vino a ofrecer el proyecto a las autoridades del país, en ese caso con las autoridades de la Secretaría de Gobernación, que probablemente no entendieron mucho de lo que estaban proponiendo, pero fueron suficientemente hábiles como para pedirles que interviniera la UNAM en el proyecto como su contraparte directa. Y de ahí, entonces, se creó el Senapred y se tuvieron, creo que al final de la duración del proyecto, unos resultados importantes en la difusión de técnicas para mitigación del riesgo, en la capacitación, no sólo del personal de investigación, sino también de los funcionarios y de los operadores de la protección civil a nivel estatal, municipal y también a nivel federal. También en ese proyecto se promovieron cursos internacionales de los cuales resultaron beneficiados no sólo los directores responsables de obra y corresponsables en el sector de nuestro país, sino también los de diversos países de América Latina. Vale la pena que en ese periodo también se consiguió la donación por parte de una de las grandes compañías que mencionaba, el profesor, que es Kajima, de una mesa vibradora muy lejos del tamaño que él nos muestra, pero muy útil y mucho más grande de la que teníamos y mucho más tecnológicamente avanzada. Y esta mesa vibradora ha estado funcionando durante 20 años. El número de pruebas que tenemos no es proporcional a los que ellos pueden hacer, pero creo que se han tenido resultados muy importantes sobre el comportamiento de diversos sistemas estructurales. Sin duda, la colaboración japonesa ha contribuido de manera importante a aumentar el conocimiento de la problemática de la seguridad sísmica de las construcciones y a mejorar las normas y la práctica de la construcción. Y eso ha ayudado a que en las últimas décadas México se hayan hecho avances sustanciales en el conocimiento sobre la naturaleza y característica del peligro sísmico de esta ciudad y del resto del país, así como sobre la respuesta de las edificaciones al movimiento sísmico del terreno sobre diferentes tipos de subsuelos. Subsisten, sin embargo, carencias importantes. Estamos lejos de tener muchas de las virtudes que tiene la práctica japonesa, pero estas carencias hacen que todavía veamos que la seguridad, la vulnerabilidad de las edificaciones en una proporción no despreciable es insuficiente. En mi opinión, las debilidades se dedican en buena parte a la insuficiente atención a las que son las dos principales virtudes de la práctica japonesa, el cuidado en la calidad y el detalle, así como el estricto cumplimiento de las normas y las reglas. Para subsanar estas carencias es importante que se dé más atención a la seguridad sísmica, principalmente con un mayor cuidado en la elección del sistema estructural y en el detallado de los elementos estructurales y de sus conexiones. Creo que el ingreso del doctor Nakashima a nuestra academia seguramente contribuirá y esperamos que pueda contribuir a que podamos contar con mayor frecuencia con su valiosa participación en nuestras tareas y en sus consejos y su sabiduría. Muchas gracias. Corresponde ahora al doctor David Muriá, académico titular, igualmente de la Comisión de Ingeniería Civil, hacer sus comentarios, por favor, doctor. Profesor Nakashima, muchas felicidades. Me parece que abordó temas de gran relevancia sobre el diseño y construcción de estructuras. Uno de los retos que se tiene es determinar la vida útil de las estructuras. Otro es que éstas tengan larga vida en buenas condiciones. Para lograr larga vida nos hizo ver el cuidado en los detalles en una obra, que es el corazón de la ingeniería estructural japonesa. Creo que podemos decir que debería ser el corazón de la ingeniería estructural en general en el mundo, en nuestra sociedad. Para el buen desarrollo en los temas de diseño y de la construcción de una obra, destacó la importancia de establecer una positiva y respetuosa comunicación con las personas que integran el grupo de trabajo. Ingenieros, pero también los obreros. Hubo imágenes que hacían ver eso. Establecer claros procedimientos para lograr ejecutar las acciones con orden, limpieza, seguridad, así como establecer una efectiva coordinación y supervisión de las actividades. Todo ello con la meta de minimizar errores y accidentes en las construcciones para así conseguir una buena calidad de la obra. Ante escenarios adversos que puede sufrir una sociedad y su infraestructura, por ejemplo, tras los efectos de un gran sismo, es importante que estemos preparados a fin de recuperarnos con prontitud. Es decir, debemos hacer que nuestra sociedad sea lo más resiliente posible. Una manera efectiva, entre otras acciones, pero una es apoyar, apoyarse en sistemas de monitoreo instrumental de las estructuras para la detección de daño y evaluación rápida del estado físico. Eso implica trabajar en métodos de detección y evaluación con las técnicas modernas, incorporar esas nuevas tecnologías. Eso hizo referencia en su presentación. El monitoreo con base en inspecciones periódicas, porque la instrumentación no es suficiente, es importante también una inspección periódica a in situ. Y los datos de la respuesta estructural permiten comprender, o pueden permitir comprender, el comportamiento de las estructuras y lograr la adecuada estimación del desempeño. Y en su caso, definir qué procede para restablecer la función que desempeñaban. Incluso incorporando nuevas tecnologías podemos lograr desempeños muchos mejores de los que anteriormente o cuando se concibió esa obra se podía hacer. Un ejemplo nos lo mostró en una de las últimas imágenes. Otro aspecto, en cuanto a la parte de monitoreo, bueno, en nuestro país tenemos algunas estructuras instrumentadas, muy pocas, realmente es, comparado con los esfuerzos que ha hecho Japón, en nuestro caso son bastante menores, es cierto, los recursos en nuestro país son limitados. Sin embargo, tenemos estructuras prioritarias que el contar con cierta instrumentación básica nos podrían permitir hacer evaluaciones con prontitud y evitar ciertos comportamientos indeseados que hemos tenido en el pasado. Esto se está incorporando muy lentamente, hay que hacer esfuerzos. en ese sentido. El otro, bueno, por último, quiero decir que es un honor que se incorpore el profesor Makashima a nuestra academia y a que su conocimiento pues puede aportar y es muy pertinente para la ingeniería estructural mexicana. Su simpatía, su modestia, su capacidad de comunicación con la gente, lo vimos hace un momento antes de esta reunión, hubo una previa con estudiantes del instituto y con investigadores, su facilidad de comunicación con cualquiera de ellos fue sorprendente, fue muy ameno, eso es fundamental, crear esos ambientes positivos, pues eso lo caracteriza. y como en México hay gente con esas características en Japón igual, pero no todos los japoneses tienen esa gran simpatía que ha mostrado acá, como acá, como mexicanos tampoco. Pero bueno, muchas felicidades. gracias. Gracias. Me corresponde ahora entregarle el diploma e imponerle la venera de que lo acredita como académico correspondiente. Como acostumbro a hacerlo en estas ocasiones, trato, gracias, de explicar en qué consiste este asunto de la venera. Bueno, primero les leo, el diploma dice, la Academia de Ingeniería de México en atención a sus conocimientos científicos y a la obra que ha desarrollado en favor de la ingeniería designa al doctor Masayoshi Nakashima, individuo suyo en la clase de académico correspondiente y para constancia le otorga el presente diploma Ciudad de México 29 de abril de 2016 y firma al alcance el doctor Alberto Jaime, presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Civil, la doctora Mónica María del Rosario Barrera, secretaria de la Academia, doctor Jaime Parada, vicepresidente y un servidor. Y le voy a entregar igualmente esta venera que tiene una medalla de la academia con el logotipo de la academia, un logotipo que tiene tres lados porque representa lo que para los académicos queremos que sea nuestra ingeniería, que sea una ingeniería innovadora, competitiva y protagónica. Este triángulo lo representa tres lados, tres vértices. Al mismo tiempo que para los ingenieros estructurales sabemos que esta es la figura estable por excelencia y naturalmente los colores verde, blanco y rojo corresponden obviamente a los colores de nuestra bandera. viene con un listón de color rojo y blanco, el color rojo y blanco ha sido por muchos años colores asociados a la ingeniería, aquellos que llevaron prácticas de topografía y que usaron balizas, el ingeniero claramente lo utilizó, a mí me tocó llevar balizas. Tenía la baliza pintada o tienen 50 centímetros de rojo, 50 centímetros de blanco, etcétera. de manera que cuando hacíamos una nivelación a ojo con nivel de mano podíamos rápidamente detectar más o menos el desnivel. Entonces, de ahí proviene y la combinación de los rojos y blancos son distintos, provienen en términos de las categorías, el presidente tiene dos blancos al centro, digamos, separados por un rojo y los académicos correspondientes tienen los dos blancos al lado. Coincide además con que son los colores de la bandera de Japón, pero eso es una coincidencia. Entonces, pues le voy a imponer la venera al señor Botana. Ok. Muchas gracias. Tomemos asiento. Le pido ahora al doctor Alberto Jaime, presidente de nuestra Comisión de Especialidades y es tan gentil en darle la bienvenida al doctor Nakashima. Muchas gracias, doctor Alcocer. Pues, la verdad ya se ha dicho mucho, cada uno de los que han intervenido han dado su beneplácito por el ingreso del profesor Masayoshi Nakashima a esta academia. Para mí, realmente es un honor y un privilegio que usted además pertenezca a la especialidad de ingeniería civil que es la que lo recibe como integrante de la Academia de Ingeniería. Y como presidente de tal comisión y de miembro de la academia, realmente me siento muy orgulloso de que usted esté con nosotros, pero voy a hacer un recordatorio que es importante no para usted, profesor, pero para que lo escuche, sino para todos los estudiantes y aquellas personas que en pocos años van a estar acá, muchos de ustedes van a estar aquí en esta mesa. Es importante recordarles que tal como lo señala el estatuto de nuestra academia, el reconocimiento que hoy recibe de la Academia de Ingeniería por sus méritos personales, trae consigo compromisos y responsabilidades, por lo que lo invitamos a involucrarse en las actividades de la academia con el dinamismo, entusiasmo y profesionalismo que le son característicos y que dejó plasmado a través de su excelente presentación. Felicidades, doctor Nakashimi. Después de la exposición que nos acaba de ofrecer el doctor Nakashimi, es para mí motivo de orgullo y más cordial bienvenida al seno de nuestra organización, como ha sido dicho en la Comisión de Especialidad de Ingeniería Civil. Teniendo además en función de lo que establece el estatuto el derecho a pertenecer a otra comisión de especialidad, siempre y cuando se comprometa también a colaborar con ella. En la Academia de Ingeniería buscamos que se reconozcan la importancia y el valor que tiene mantener e impulsar una ingeniería innovadora, protagónica, con sentido estratégico y de calidad, ejercida éticamente como instrumento fundamental para lograr un desarrollo sano, armónico, equitativo y competitivo en todas las regiones de nuestro país. En este siglo XXI, donde los avances científicos y tecnológicos de la ingeniería en sus muy diversos campos nos ofrecen ventajas y altos estándares de vida, la Academia también reconoce la vulnerabilidad y falta de oportunidades de desarrollo para otros. Para resolver lo anterior, la Academia de Ingeniería se distingue por ser una organización de profesionales con compromiso social, conscientes del papel de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación para lograr la equidad y mitigar las crecientes asimetrías en el desarrollo de nuestro país. Debemos así entonces emplear el conocimiento y el entusiasmo de nuestros académicos para consolidar nuestra organización, para fortalecerla como referencia obligada en la toma de decisiones de nuestros gobernantes y legisladores que permitan la buena marcha de la nación. Nuestra institución, profundamente comprometida con la sociedad, recibe hoy con gran entusiasmo al doctor Masayoshi Nakashima, de quien recibiremos sus conocimientos, capacidad y experiencia, así como su entusiasmo y deseo de colaborar con nuestra organización. Enhorabuena, doctor Nakashima, muchas gracias a quienes nos han acompañado al día de hoy. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.